manual de despiece para mecánicos motovayak pulsar 220 este es el manual de despiece de la pulsar 220 o conocida como la rouser 220 tiene 97 páginas veamos 97 páginas y veamos aquí podemos ver algunas de las imágenes del equipo eléctrico este es el manual de despiece aquí se muestran todas las piezas que trae esta moto aquí podemos ver todas las piezas y sus nombres por ejemplo esta número 5 aquí la podemos buscar dice antivibrante la número 5 por aquí veamos bueno aquí está el despiece de todo por ejemplo aquí dice grifo de gasolina ahí está como se desarma la cantidad de piezas que tiene y sus nombres veamos este manual lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar lo voy a dejar en voy a dejar un link aquí está el índice de gráficos aquí está el índice de gráficos veamos por ejemplo dice figura número 1 culata aquí está aquí está la culata y cada una de las partes número 1 dice culata número 2 tapón culata número 2 tapón culata y así por ejemplo el múltiple de admisión esta es la figura número 2 múltiple de admisión y así se encuentran todas las imágenes de la manera como se desarman eje de levas en este manual podemos encontrar todas las piezas de esta moto transmisión por ejemplo todas las piezas todas todas por aquí hay algo interesante veamos por aquí esto el prefacio dice es nuestro placer presentarles a ustedes el catálogo de partes este catálogo ha sido especialmente diseñado para ayudarle en la selección de las partes correctas con el fin de mantener el vehículo en las mejores condiciones los repuestos originales están sujetos a un exigente estándar de control de calidad por lo tanto es necesario que usted solo use repuestos originales en nuestro constante esfuerzo para mejorar la eficiencia y desempeño de su vehículo las especificaciones diagramas y número de partes pueden cambiar sin previo aviso consecuentemente las descripciones de los repuestos en este catálogo pueden no ser finales y definitivas las alteraciones y modificaciones que ocurren en la impresión de este catálogo de este catálogo serán informadas a usted a nuestra red a través de circulares de servicio o en nuestra página web www.autego.com.co accediendo al link repuestos es requisito que usted actualice su catálogo y haga las correcciones necesarias una vez reciba dichas circulares lo anterior le asegurará un rápido y adecuado despacho de sus partes pues las órdenes están siendo diligenciadas con las referencias más actualizadas y adecuado despacho de sus partes pues las órdenes están siendo diligenciadas con las referencias más actualizadas en caso de necesitar asistencia técnica comunicarse con el distribuidor autorizado o llamar al departamento de servicio auteco kawasaki así que ahí está una introducción ¿verdad? de parte de los de las personas que han hecho este manual nosotros ahora lo compartimos para que ustedes puedan tenerlo veamos por aquí había algo importante también quiero ver a dónde está la ficha técnica aquí está la ficha técnica en este manual también por ejemplo motor 4T monocilíndrico diámetro por carrera 67.00 milímetros por 62.4 milímetros o sea que este manual tiene varias cosas importantes muchas veces uno lo necesita así que aquí se los estoy compartiendo bueno y aprovechando para darle gracias a todos los que se han suscrito a este canal y gracias a ustedes que siento la motivación de seguir subiendo videos espero les sirva de utilidad esta información y para los que no se han suscrito al canal espero que se suscriban si les ha servido esta información ojalá se suscriban verdad trataremos de seguir subiendo videos de este tipo de motos para que se mantengan informados y bueno espero que les sirva voy a dejar el manual en la descripción del video para que puedan descargarlo así que muchas gracias por su tiempo bueno